Es un encuentro que lo convoca la Secretaría de Políticas Universitarias, el equipo de calidad educativa, en el marco del programa de escuelas de educación profesional que venimos trabajando desde el año pasado con las facultades, y el programa Universidad Barrial. Lo que hicimos fue hacer un recuento, un relato de cómo venimos trabajando desde el 2021 hasta esta parte, cuáles han sido las dificultades que hemos tenido para la implementación del programa y cuáles han sido las fortalezas del programa, sobre todo también en términos de apertura de propuestas y del financiamiento desde la SPU. Bueno, es el quinto encuentro justamente porque se hizo por sector de CEPRES, el nuestro es la región centro, y estuvieron participando nueve universidades entre Córdoba y Santa Fe. Y teniendo en cuenta la posibilidad de escuchar a otras universidades, otras experiencias, bueno, cómo es el balance, qué cuestiones se trajeron. Bueno, ideas un montón para ver cómo podemos trabajarlas para el año que viene en términos de diferentes propuestas de capacitaciones, que por ahí otras universidades las tienen un poco más desarrolladas, como para ver cómo las podemos implementar desde las diferentes facultades, sobre todo algunas cuestiones de desarrollo tecnológico, que las venimos charlando, pero bueno, todavía no las hemos terminado de concretar en algunas propuestas. Así que bueno, ideas un montón. La fortaleza de este tipo de encuentros es que al ya ver programas en otras universidades, armados programas en términos de estructura de capacitaciones, nos posibilita ahorrar un paso en términos de contenidos que por ahí se dictan. Y bueno, es después adentrarse acá a ver qué le podemos aportar, complementar, y de qué manera lo podemos desarrollar. Por último, Coti, para lo que resta del año, ¿qué queda desde el programa Universidad Barrial? ¿En qué están trabajando? Bueno, ha sido un año de muchos desafíos por todo lo de la pandemia de los últimos dos años. Por suerte hemos podido sortear todas las dificultades en términos de cuestiones sanitarias y demás, y lugares de dictado sobre todo, que tenían todavía algunos protocolos de la época más dura de la pandemia. Y bueno, estamos ahora diseñando ya los tramos finales para hacer la entrega de los certificados, que seguramente va a ser los primeros 15 días de diciembre, como para ya poder cerrar este año, que fue súper complicado, pero que a la vez ha tenido mucha gente que ha podido desarrollar sus talleres, y también los trayectos de la Escuela de Educación Profesional. Así que bueno, estamos en esa etapa ya de cierre de año, y empezando también a pensar el 2023. ¡Gracias!